Sin necesidad de nombrarle, el vicepresidente estadounidense Joe Biden ha aprovechado una visita a México por asuntos económicos para desmarcarse de las opiniones del candidato republicano Donald Trump sobre su vecino del sur. Me siento casi obligado a disculparme por lo que algunos de mis colegas políticos han dicho sobre México y los mexicanos. Estamos en una campaña caliente y lo único que quiero que sepa el señor presidente es que la retórica acalorada que han escuchado por parte de algunos de los candidatos a la presidencia no representa a la ciudadanía estadounidense. El presidente Enrique Peña Nieto también evitó referirse a Trump para decir que los muros solo te aislan de ti mismo. Es el candidato republicano mejor situado para ocupar la candidatura de las elecciones del próximo 6 de noviembre. Sencillamente México nos está matando en la frontera. Con el contrabando, México nos está matando. Definitivamente haremos el muro. No os preocupéis, haremos el muro. Lo haremos y, por cierto, ¿sabéis quién va a pagarlo? México pagará el muro. Trump ha calificado de violadores y narcotraficantes a los inmigrantes mexicanos y ha anunciado que si llega a la presidencia deportará a los 11 millones de inmigrantes ilegales que viven en Estados Unidos.